Seguramente has escuchado hablar de los triglicéridos y también seguramente los relacionas con enfermedades cardiovasculares o enfermedades muy dañinas. Pero recuerda que los triglicéridos tienen unas funciones importantes en nuestro cuerpo que te voy a explicar un poquito acerca de ellas. ¿Pero qué son los triglicéridos? Pues básicamente los triglicéridos son unas moléculas que se forman en nuestro organismo a partir de un glicerol y tres ácidos grasos. Esos son los triglicéridos. Tenemos dos formas de obtener triglicéridos. Uno de ellos es mediante el hígado. El hígado se encarga de crear triglicéridos y otra es mediante los alimentos. Pero bien, antes de continuar con este video, ya que aquí te voy a enseñar alimentos que te van a ayudar muchísimo a disminuir tus triglicéridos, los niveles de triglicéridos en sangre. Antes de iniciar, me presento. Soy Isaac. Para los que no me conocen, tu nutriólogo de este canal. Canal que va dirigido a tratar temas de nutrición. Te voy a ayudar a disminuir colesterol, triglicéridos, glucosa y también te voy a ayudar a perder peso. Pero bien, si no te has suscrito, es el mejor momento para hacerlo. También te recuerdo mi lema y es que si no sacas tiempo para el ejercicio, pues ya lo sacarás para la enfermedad. Pero bien, vamos a iniciar con los alimentos que te van a ayudar. Y antes de pasar a los alimentos, déjame contarte, como te mencionaba al inicio del video, que los triglicéridos tienen algunas funciones en nuestro cuerpo. Y una de ellas es que es la principal fuente de energía de reserva que nosotros tenemos. También nos ayuda muchísimo a proteger o más bien, bueno, sí, a protegernos o a mantener nuestra temperatura corporal. Y algo importante que hacen los triglicéridos es que forman parte de la membrana celular. Que la membrana celular es muy importante para evitar lo que es la resistencia a la insulina. Que si no sabes qué es la resistencia a la insulina y quieres saber, aquí te va a aparecer un video para que sepas más sobre lo que es la resistencia a la insulina. Y cómo prevenirla, cómo evitarla. Y esto te va a ayudar a perder peso. Entonces, básicamente, para no entrar muy, muy, muy extenso en el video sobre las funciones de los triglicéridos. Estas serían algunas de ellas. Y ahorita vamos a iniciar con los alimentos que te van a ayudar muchísimo a reducir los niveles de triglicéridos en sangre. Y como primer alimento te puedo recomendar los pescados azules, como el salmón, el atún. También te puedo recomendar las semillas, los frutos secos, como lo son los cacahuates, las almendras, los pistaches, las nueces, la nuez de la India, la nuez de macadamia. Y también el aguacate. Y esto es debido a que estos alimentos son ricos en ácidos grasos poliinsaturados o ácidos grasos omega 3 que contienen EPA y DHA, los cuales van a ayudar muchísimo a disminuir tus niveles de triglicéridos y también a disminuir lo que son los niveles de colesterol. Entonces recuerda ingerir o agregar más bien en tu día a día lo que es pescado, llámese salmón o atún. Y también ingerir alrededor de unos 40 gramos de algunos frutos secos. Como siguiente alimento que te puedo recomendar son los alimentos ricos en antioxidantes, como los frutos rojos, lo que son los cítricos. También lo que es la uva te va a ayudar muchísimo y algo que quizá no son alimentos, pero son lo que es el resveratrol y la berberina. Son muy buenos antioxidantes, son potentes antioxidantes y estos nos van a ayudar a disminuir lo que son los niveles de triglicéridos. Ya que estos antioxidantes van a hacer que el nivel de inflamación celular disminuya, lo cual va a beneficiar los niveles de triglicéridos en sangre. Como siguiente alimento te voy a recomendar los alimentos ricos en fibra, ya que la fibra además de que va a inhibir la absorción de grasa a nivel intestinal, también nos va a ayudar muchísimo a lo que es la saciedad. Va a ser que nos sintamos satisfechos más rápido y por ende lleguemos a consumir menos alimentos. Además, el alto consumo de fibra va a ser que impidamos el consumo de alimentos ricos en azúcares. En esta sección de alimentos te voy a recomendar alimentos como lo es el nopal, el pepino, lo que es la guayaba. También te voy a recomendar verduras de hoja verde, también lo que son los cereales de preferencia, cereales integrales. Uno de los mejores para disminuir triglicéridos es la avena. Entonces recuerda, alimentos ricos en fibra nos van a ayudar muchísimo a disminuir lo que es el nivel de triglicéridos y colesterol en sangre, puesto que la fibra nos va a ayudar a inhibir la absorción de grasa a nivel intestinal. Ya para finalizar, te puedo recomendar lo que son los prebióticos. Y es que los prebióticos van a ayudar muchísimo a mejorar tu microbiota intestinal. Y al tú tener tu microbiota intestinal sana o en buen estado, te va a ayudar muchísimo a la digestión. Pero algo importante es que una buena microbiota o una microbiota sana te va a ayudar bastante a metabolizar lo que son los ácidos grasos o las grasas en el intestino. Los alimentos que te puedo recomendar son los yogur, el yogur natural, preferiblemente sin azúcar. El yogur griego también bajo en azúcar. El kefir son alimentos muy, muy buenos, prebióticos que te van a ayudar bastante a disminuir lo que son los niveles de triglicéridos en sangre. Pero bien, ya no quiero liarme más con el tema de este video. Espero que esta información te haya servido, te haya aportado algo. Si fue así, agradecería mucho tu pulgar arriba para apoyar al canal. Si no te has suscrito, es el mejor momento para hacerlo, ya que estaré hablando también de alimentos que te van a ayudar muchísimo a disminuir lo que es el colesterol en sangre. Pero bien, ya no quiero liarme más. Si esta información te gustó, crees que a alguien le puede servir, comparte. Y vuelvo a repetir, suscríbete si no te quieres perder los siguientes videos. Si también quieres dejármelo en un comentario, aquí me lo haces saber si quieres que hable sobre algún tema. Y si ya conoces algunos de estos alimentos, los beneficios de estos alimentos, también déjame un comentario. Y creo que ya, no quiero liarme más. Me despido, si no te recordarles mi nombre, soy Isaac Díaz, tu nutriólogo de este canal. Gracias por llegar hasta este punto. Y también te recuerdo que, si eres una persona que hace ejercicio y no ves resultados, quizá alguno de los videos que te aparecerán por aquí te puede ayudar. Además, recuerda que existen unos alimentos que te van a ayudar a proteger tu corazón. Y esos alimentos te van a aparecer aquí. Ahora sí que nos estamos viendo en el siguiente video. Y recuerda, peace out. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!